A raíz de un proyecto en la alcaldía, tema de política pública de mujeres, buscando generar trabajo para las mujeres. Entonces comenzamos explorando ahí en la Candelaria o en el barrio de la Candelaria, qué tipo de actividades realizaban las mujeres alrededor de la transformación de alimentos, pensando que era un área que no se había explotado suficientemente como un área productiva para las mujeres. Entonces el inicio está ligado como a eso, al deseo de generar trabajo para las mujeres. Tratamos de no incluir en los productos que usamos en el restaurante o que vendemos en la tienda, productos provenientes de la gran industria. Pensamos que el alimento en ese procesamiento de tipo industrial pierde mucho de su valor, de su vitalidad. Entonces damos prioridad a productores orgánicos en lo posible y pequeños productores. Creo que de alguna manera se está haciendo un aprovechamiento en la lógica capitalista de la necesidad de la certificación. En la tienda trabajamos mucho con el criterio de confianza en el productor del conocimiento que nosotros o otras personas tienen de esos productores, pero creo que someter a un pequeño productor a los trámites y a los costos de la certificación no es lógico. Es el derecho de un pueblo más que individual a producir lo que consume. Creo que es todo lo contrario a dependencia alimentaria. Con las posibilidades de producción agrícola como las tiene Colombia, no tiene sentido la importación de alimentos. Recuerdo una frase que dice, el que controla tu pan controla tu destino. La esperanza está puesta en casi a niveles individuales quienes van tomando conciencia, están regresando al campo, lo que algunos llaman neocampesinos y gente que está buscando su salud, la de su familia y lo que puede hacer en un círculo pequeño. Pero creo que como política de Estado vamos en contravía de esa posibilidad de soberanía alimentaria. Ahí en la tienda se tienen experiencias muy interesantes. En estos días una persona estadounense me insistía mucho en si la harina de trigo que usábamos era orgánica. Le dije, desafortunadamente en Colombia hace 40, 50 años toda nuestra producción era orgánica. Pero entonces nos calificaban la producción de subdesarrollados. Y desde Norteamérica entró todo el plan para desestimular la producción de cereales en Colombia y ahora pues somos grandes importadores de trigo y de otros cereales. Pensar que teníamos infinidad de variedades de fríjol, pero ahora se nos presenta en el mercado un solo tipo de fríjol, así con la papa, con todo. Los institutos de investigación sacan una sola semilla y que todo mundo siembre esa única semilla. Pero eso es restarle al potencial pues ecológico del país. El caso del Mamey, por ejemplo, se prepara el dulce y las personas y esto qué es, qué delicia, nunca había comido. Entonces se me hace que eso dice mucho de cómo estamos perdiendo el potencial de nuestra diversidad regional. Me han resultado muchas invitaciones a abrir sucursales. Yo creo que producir alimento en cadena es bastante complicado. Pienso que la posibilidad de una cocina artesanal empieza por un trabajo a pequeña escala. Y como se dijo hace unos años, lo pequeño es hermoso. Me sorprende cada vez más la cantidad de personas que están en una búsqueda de un estilo de vida distinto. Gracias.